Hola como están camaradas yo soy Yusuke Itachi y hoy les traigo la reseña del manga Isekai Kumetsu no Sam Hace 10 años el ejército del rey demonio surgió de repente del oscuro mar Masacrando a la mayoría de la humanidad Debido a esto la escuela mágica Manajiniti reunió a las personas más talentosas Entre los sobrevivientes para entrenarlos y que puedan luchar contra el ejército del rey demonio Shiromi Rafaka Traf fue una de las elegidas debido a sus poderes mágicos que demostró Siendo la única elegida de su pueblo Sin embargo dentro de la academia ella era la menos talentosa A tal punto que falló muchas veces su prueba para invocar un familiar Razón por la que todos se burlan de ella excepto su maestra Por lo que debido a su apoyo de ella intenta invocar un familiar nuevamente Siendo así que trae un pequeño tiburón Decepcionando a todos los presentes incluyendo a su maestra Pero entonces este tiburón enojado por las parejitas que lo rodeaban Termina matando a una de ellas para desaparecer Es entonces que Shiromi se da cuenta que su invocación es altamente letal Y con un nivel de poder que jamás había visto Sus compañeros se unen para vencer al tiburón asesino Pero este aparece en una forma gigantesca con tres cabezas y tentáculos de pulpo Que acaba con todos ellos Para luego volver a su forma normal y estar cerca de Shiromi La maestra que apenas sobrevive acusa a Shiromi de ser ella el rey demonio Poniendo una alerta para que todo el mundo la case Mientras esta escapa con el tiburón Isekai Kuimetsu no Same Obra del mangaka con el seudónimo Kubo Ken Publicado en Comic Valkyrie El manga es brutalmente sangriento y a la vez cómico Con una estética que parece como cualquier otro isekai del montón Este es un manga bastante sorpresivo Como si el autor quisiera destacar su isekai cliché Mentiendo un giro que sorprendiera Pero esto va más allá Pues en lugar de darle un giro lógico Simplemente uso toda la sartén en el asador Se ve que el mangaka es un gran fanático de las películas de tiburones Pues cada capítulo del manga hace referencia a una de estas Además el mar no limita al tiburón Ni los escenarios ni los ataques brutales de un tiburón Pues ya que el llega a obtener el poder de todos los tiburones Que han aparecido en películas de este tipo Estamos ante una historia donde el héroe termina siendo peor que el rey demonio Donde todos los personajes son solo carne de cañón Con la única excepción de la protagonista La cual al tener un diseño moe Da a esta violenta y terrorífica historia Un toque infantil que no tiene realmente Pero que le queda muy bien y contrasta con la obra Si bien no es la obra maestra ni el mejor isekai Es de esos mangas que disfrutas por lo simple que es Y eso sería todo por el momento Yo me despido aquí Espero nos veamos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!